Oh, el doble de A, lenguatura acá, en el fiste con em, yeah, vamos Lenguatura acá, so much pain En el fiste con em, reverente divertiente Sus líneas establecidas, dales confrontación Esa es mi misión, porque tengo el corazón Yo ahogo mis penas, con eso no con un vaso de ron Quizás no seré el rey de flow, pero le pongo amor a esa flor Sé que a muchos les causa rencor Soy lo que la calle, no se calla, tatuado en murallas Y también en esta palla, bomba, falla Cada lírica es tocada, alzará mi atalaya, ok Pateando el trasero serás un sensei Nací en 76 y en 92 me fanaticé Del pombo, caja y el bass, nada ni nadie me quitará la rima Siempre volará, con felicidad o lágrimas ¿Y tú dónde vas? ¿Dónde calienta el sol? ¿O mueves el cráneo? Al son del bass Yo vacilo 4x4 con paz, de esta faz Yo voy a la guerra, pero amo la paz De Bolivia, me alivia la tibia, la tirria Del falso amigo que me envidia Me desea el karma desde el primer día Ya no brilla, se comió mi astilla Pero salió de mi costilla No me levanté con la mente de que eres solo el poder Solo desperté en ti, en mí, al verdadero humano ser Aunque tú los tuyos pongan, me divierte Tengo claro que beberán de mi vertiente Aunque tú los tuyos pongan, me divierte Tengo claro que beberán de mi vertiente Estoy S.A. como la piel de mi negra Así mi rima se nebra Y mi cultura la gente integra No soy parte de tu negocio Porque el piso y la fama Siempre fueron tus socios Sucios rancios Como tus amigos jalando mierda Borrando lo que el tiempo recuerda Que un hombre no te hará el héroe de esta gesta Lengua dura, la verdadera bestia Hoy también con GONEM Empuñando la espada maestra De vuestra y de nuestra autoría Yo doy la descripción de lo que pasa en el día a día Aunque sea delincuente a los ojos de la policía O la petofilia de la iglesia es tontería Sea el último rapper que su rima no mezcla con porquería Yo mezclo mío con apatía A las mal llamadas minorías Aunque rías beberás esta vertiente Donde fluye esta agua mía Beberás Y beberá Aunque tú los tuyos pónganme divierte Tengo claro que beberán de mi vertiente Aunque tú los tuyos pónganme divierte Tengo claro que beberán de mi vertiente 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video